hoy jueves veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés como siempre nuestro más cálido y cordial saludo de bienvenida a la audiencia que nos escucha y nos ve por las redes sociales y desde luego quienes nos verán a posteriori traemos la emisión número trescientos noventa y tres del conflicto armado en Colombia aún no contado esa memoria que no ha sido relatada en su verdadera dimensión y con sus contenidos como son para hacer un solo contexto y dejar para la historia un documento fílmico y escrito acerca del trasiego de la violencia que inició siendo tripartidista y en las últimas décadas ha sido unipartidista por parte del partido comunista colombiano contra los con ciudadanos por medio del narcoterrorismo y sus brazos armados en el día de hoy en esta emisión trescientos noventa y tres haremos un análisis un recuento y unas reflexiones de algo que sucedió apenas hace cinco o seis meses no hace seis meses todavía y que fue un hecho que conmovió muchísimo al país que puso en calzas prietas el populismo del señor petro y que le demostró a los colombianos que los terroristas del ELN lo que menos tienen son intenciones de llegar a un puerto feliz para los colombianos de paz se trata del asesinato a mansalva de nueve soldados de un batallón energético vial en la zona rural del municipio del Carmen Santander norte de Santander dentro de la subregión conocida como la olla del Catatumbo o la subregión del Catatumbo o simplemente conocida por los colombianos como el Catatumbo en la frontera de Colombia con Venezuela en el hermoso y olvidado departamento de norte de Santander así es de que el plato está servido y la vianda con los mejores aderezos para que analicemos a fondo este doloroso suceso. Adelante mi coronel. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. A continuación escucharemos el mensaje institucional de FUNDED para resaltar el drama de las víctimas del narcotrismo comunista contra los colombianos. Gracias. 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 coronel. por la privilegiada ubicación de la región de Juanambú al al oriente del hermoso departamento de Norte de Santander que une a la cordillera oriental con el Magdalena Medio y la costa Caribe así como con el centro del país podemos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia geoestratégica del municipio del Carmen Norte de Santander. Claro, mi coronel, es que esta es una región que tiene un valor geográfico, geopolítico, geosocial, geoeconómico, fronterizo, de cuencas hídricas, de olla petrolera, de riqueza medioambiental, de multiplicidad de etnias y de abandono por parte del estado central, de la dirigencia local y de una inserción de agentes de violencia que parecería no tener fin. Ese es, infortunadamente, el mayor o la mayor parte del municipio del Carmen y del municipio, perdón, de los municipios del Catatumbo y del contexto del departamento de Norte de Santander. El sector donde ocurren estos hechos pertenece a la subregión o subzona del Catatumbo, porque es la olla del río Catatumbo que lo vemos aquí, coloquemos el puntero en láser para que lo hagamos mejor. Vemos la olla del Catatumbo que nace en la cordillera, en los, en el sector más nororiental de la cordillera oriental colombiana y desciende vertiginosamente hacia una región ya semiplana y entra al territorio venezolano en un sector donde se han establecido los límites de manera caprichosa con unas líneas rectas que sólo se le ocurrió a los negociadores de nuestra geografía, de nuestro destino y de nuestras fronteras, hacerlo con Venezuela con unos hitos y con unos mojones que en algunas partes ni existen y es una zona de nadie donde la delincuencia puede pasar del lado al lado. Y lo que ha dado es que Colombia tenga en total en su frontera de mil largos kilómetros con Venezuela, de más de mil kilómetros con Venezuela, una dificultad identificada ya por lo menos en catorce secciones exactas donde no hay definición precisa de esos límites y ha permitido la vulneración de los derechos de los campesinos colombianos por parte de la guardia venezolana que históricamente ha sido violenta y agresiva contra nuestros con nacionales en toda la frontera. Y eso desciende también y se une con otra región venezolana que llama el Zulia y el Catatumbo venezolano. También en Venezuela hay una zona que llama el Catatumbo. Por demás, el departamento es irrigado por ríos muy importantes. Resaltamos el San Miguel, el Táchira, pero hay muchos más, muchos más. Y al sur este departamento limita con Boyacá y Venezuela sobre el estado de Apure. Entonces limita con los estados del Zulia, de Táchira y de Apure. Es una región que tiene una frontera muy activa, pero desafortunadamente más activa del lado venezolano que el colombiano, porque la cordillera parecería como cercenarle a los colombianos un desarrollo mejor y los venezolanos con la bonanza petrolera lograron ser un epicentro de atracción para mucho compatriota que iba a trabajar a las fincas en Venezuela y ayudaba a desarrollar la agricultura venezolana. Todo eso ocurre en esta región. Ahora al mirar el mapa, vemos que la región del Carmen o el municipio del Carmen, es el que está más ubicado al noroccidente del departamento de Santander, del norte de Santander. Lo vemos, es un municipio alargado que limita al oriente todo su territorio o el ochenta por ciento de su territorio con el municipio de Convención, que al sur tiene otro de esos fenómenos rarísimos que ocurren en la geografía colombiana, que ya lo habíamos visto en Buenaventura y en una y en un municipio con una región en Urabá, y es que Ocaña tiene su región o su subregión aquí al occidente del departamento y en el o en el sur del Carmen tiene otro pedacito separado por el terreno perú. Eso es, es lo que tenemos y es lo que no podemos ponernos a discutir. Este municipio está más cerca al departamento del Cesar, como se ve por el mapa aquí. Es completamente montañoso si miramos este mapa, muy montañoso, y no es que el río Catatumbo pase exactamente por el Carmen, porque vemos que está por delante Convención, Teorama, el Tarra y parte de Tibú. Lo que pasa es que es una sola subregión que se articula una unidad geográfica y se denomina el Catatumbo. Lamentablemente, por la cercanía a las zonas petroleras y a la historia, y hacer sitio de paso hacia lo profundo de norte de Santander, que es supremamente quebrado, es departamento muy quebrado, muy parecido a Dinamarca, Uyacá, Antioquia, en ese sentido, pero este es sobre la cordillera oriental. Entonces, punto de paso, desde el Cesar hasta toda la región del Catatumbo, y como sabemos, esto desde el nororiente hacia el sur occidente, forma más adelante la región del Magdalena Medio, donde las FARC construyeron su bloque Magdalena Medio, y el ELN, su frente nororiental de guerra. Aquí vemos la ubicación geoestratégica del departamento de norte de Santander, en la frontera colombro-venezolana, y vemos que articula el centro del Cesar con el nororiente de Uyacá, y en una puntica llega al noroccidente de Arauca, y todo el tiempo limitando con Venezuela. Entonces, los límites de Venezuela inician en la Guajira, tienen un buen tramo en el Cesar, Cerranía del Perijá, y luego se extienden por toda la cordillera oriental. En el departamento de norte de Santander, tiene una pequeña muesca en el norte de Uyacá, Arauca, Bichada, y Guainía. Esos son los límites internacionales, dos mil kilómetros de frontera, que no han sido lineales, que no han sido aprovechados, ni tienen una política de desarrollo en la región. Como lo decíamos, en un ciclo noroccidente del departamento de norte de Santander, hace parte de una subregión que se llama occidente, otra subregión que se llama norte, otra subregión que se llama oriente, centro, suroccidente y suroriente. Y el catatumbo está enclavado entre las subregiones de norte y occidente. Ahora miremos unas fotos y nos damos cuenta que es un poblado de ensoñación, parece como un pesebre. Es de esos municipios bucólicos hermosos de nuestra geografía que conserva el concepto de la construcción colonial que dejaron los españoles. De hecho, muchas de sus viviendas tienen ya 300 años de existencia. A pesar de ser una zona sísmica y una zona de montaña, se han conservado por lo bien construidas que eran en esa época, sin tener un sistema antisísmico de zapatas, que es lo que se utiliza ahora en la construcción moderna, pero muy bien hechas con los muros gruesos y ahí las vemos con sus tejas de barro y su semejanza a los poblados españoles, las calles angostas y empedradas, las casas grandes de con puertas de madera y balcones de color blanco, todas mantienen esa uniformidad. Aquí vemos que se considera ya un patrimonio de Colombia estas callecitas por su belleza y su contraste contra la montaña. Vemos que todavía la deforestación no ha afectado mucho, pero sí se nota que ya está causando daños. Vemos uno de los cañones que se forman en la parte rural y se nota la dificultad que tendría cualquier unidad militar para moverse en una zona que ya está comenzando a ser deforestada para la ganadería, que tiene un verde espectacular, son tierras de formación volcánica y ese contraste que se ve por ejemplo cuando uno la sobrevuele en helicóptero, de los colores como está aquí en la foto, son paisajes supremamente hermosos, pero también tiene el problema de que la neblina se baja mucho y pasa esto que vemos aquí. Entonces es una región que tiene unas características excepcionales, envidiables, que podría ser utilizada para hacer una pequeña suiza allí en ese sector y desarrollar el ecoturismo, desarrollar la agroindustria, la investigación científica, porque la zona parece que tiene también recursos petroleros en la parte más baja, en las ollas que deforman, incrementan la pesca y otros renglones de la economía completamente olvidados y sometidos a la violencia y como vemos en esta foto ya con esa deforestación masiva y mal programada que lo que hace es causarle más daños a una región que es supremamente hermosa y dotada de una importancia geopolítica única para el futuro de un país que no sabe lo que tiene. Adelante, mi cordero. La violencia comunista de la FARC contra los pobladores del Carmen Norte Santander suma más de cuatro décadas. Podríamos refrescar a nuestra audiencia algunos de esos lamentables sucesos para contextualizar el análisis de la sangrienta emboscada perpetrada por el EN contra la quinta brigada en área del rural del municipio del Carmen en el departamento del Norte Santander en marzo del 2023. En realidad sería muy osado atreverse uno a decir que en una reflexión académica, conversatorio de estos, establecer los antecedentes de lo que ocurre en Catatumbo. Tiene lo que no nos imaginamos de largo y ancho. La violencia en esa región es atávica. Al Catatumbo le llegó la maldición del petróleo. Es una maldición geopolítica que de la cual no se ha levantado cuando apareció el petróleo ya porque paralelo con el petróleo llegó la violencia politizada del partido comunista que ya tenía sus primeros pinos y desde entonces los trabajadores petroleros se organizaron en sindicatos y luego ya hubo sindicatos agrícolas y por ahí han rotado todos los grupos criminales por la región del Catatumbo. Las FARC, el ELN, el EPL, los más llamados paramilitares, la delincuencia binacional. Todo tipo de campones que quieran hacerle daño al país y a la región, allá llegan, causan daños, deforestan, dañan, se roban la flora, la fauna, parece que fuera una tierra de nadie. Y lo más contradictorio es que si usted vaya a cualquiera de estos pueblos de norte de Santander, que son por demás hermosísimos todos, y de una producción agrícola envidiable, y habla con los campesinos, se encuentra gente humilde, sencilla, trabajadora, valientes, y entonces uno dice, ¿dónde está el problema? El problema está en la dirigencia política, que no ha sido capaz de encauzar todo eso y que ha permitido que los violentos empujen el daño al país. Esta región, igual que el Putumayo que chocó, mejor dicho, igual que el Hinterland de Colombia, ha sido blanco y víctima de la debilidad estructural de los gobiernos de Pastrana y Santos con el ELN. Es que fueron dos gobiernos letales, y eso que Belisario Betancourt les hace una competencia fuerte, igual que César Gavir, pero sobre todo Pastrana y Santos fueron letales para esa región, con su debilidad de carácter con los grupos narcoterroristas, y uno de los que más ha sacado ventajas en el Catatumbo es el ELN, porque el ELN desde el principio visualizó ubicarse en las heranías de San Lucas como su epicentro, y proyectar su serie alterna en el Catatumbo, en toda esta región norteamericana. Igual que las FARC lo vieron en la Uribe con su proyección al Cajuan y el Picumayo, así es el concepto general del ELN. Y no ha habido, o no hubo en esos dos desgobiernos, poder humano que convenciera a esos dirigentes, que primero estaba la gente de esas regiones, a su ansia de premio Nobel de Paz, porque los dos, por parejo, anduvieron en un desespero de conseguir un premio Nobel de Paz, y Pastrana no pudo, pero Santos sí, a costa de hacerle daño al país. Esto ha hecho que tanto la idea de las FARC, de su bloque Magdalena Medio, y del centro del país hacia el noro oriente, con límites con Venezuela, siguiendo toda esa geografía tan compleja, y el ELN con su frente nororiental de guerra, haya generado una guerra de nervios con diferentes actores armados en ese triángulo que se forma ahí en norte de Santander, César, y el departamento de Santander. A lo largo de la historia, en especial después de que el cura Pérez asumió la dirección del ELN, y le dio un enfoque mucho más amplio, geográfico, y un enfoque humano de la construcción de el marxismo-cristianismo, que es esa contradicción que no se puede explicar tan fácil, el frente de guerra nororiental de esta cuadrilla, de estas cuadrillas obtuvo un crecimiento cuantitativo y cualitativo porque aparecieron un montón de cuadrillas, la Efraín Pavón Pavón, la Claudia Isabel Escobar Jerez, y otras que delinquen en toda la región, y que históricamente le han causado muchísimo daño al país, y que han tenido como referente que el mal llamado comando central del ELN esté entre ese sector y el sur de Bolívar, y se nos dio costumbre que sí, ahí están, pero qué difícil que es localizarlos, y sobre todo qué difícil que la dirigencia política se comprometa a hacer un esfuerzo sostenido político, militar, económico, y financiero para atacar a esa delincuencia en esa región. El plan vuelo de Águila del ELN, que está vigente, sigue su proceso de las bases revolucionarias de masas y las comunidades eclesiales de base alrededor de lo que llaman el poder popular, y negociar para avanzar en el proyecto de la permanencia y la toma del poder por largo tiempo para el marxismo cristianismo, y no de otra manera. El pacto Farsantos, lo decíamos al principio, afectó tremendamente esta región, porque además de la corrupción que eso es inherente a todas las regiones de Colombia, a todos los dirigentes de todos los órdenes en el país, no se le dio un enfoque de solución al problema, sino que se le dio una legitimación a una serie de estructuras delictivas asentadas allí, de las cuales el señor de Rux no menciona, porque no le conviene, en su informe, antes al contrario los presenta es como población civil organizada para buscar cambios sociopolíticos. Lo que hay dentro de esas comunidades es una infiltración total de bandidos de las FARC, el ELN y el EPL y otros. Recordemos que ahí está la famosa cooperativa agrícola que tantos pagos y tantas actividades ilegales ha promovido en la región y que la dirige un sujeto, que es del Partido Comunista, reconoce ser comunista, que estudió en Moscú ingeniería nuclear y otro poco de cosas que no tienen nada que ver con la agricultura, pero él llegó a la región, es el amigo, amiguis de Timochenko, muy amiguis, pero él no es guerrillero, como se les ocurre, y es la cabeza visible de todos esos paros agrarios y toda esa violencia que salen a cometer los campesinos alevestados por las FARC. Pero el señor no tiene nada que ver con ellos. Es invento de la CIA y de los marcianos. Hay un proyecto narcotraficante, narcoterrorista, organizativo y de destrucción de la institucionalidad colombiana en la frontera que ha venido avanzando de manera corrosiva en varias décadas por parte del Frente de Guerra Nororiental del ELN, que lo dirigió muchísimo tiempo el cura Pérez, después lo asumió Gavino y ahora lo tiene el tal Pablo García, que es el delincuente natural de esa región, el que hemos hablado aquí, que como es grandote y habla duro y golpeado como los santandereanos, entonces llega a las mesas de conversaciones y los intimida a los demás y es el que está dirigiendo todo ese esquema de agresión contra el pueblo santandereano, norte-santandereano. ¿Cómo han impulsado toda esta actividad narcoterrorista y narcopropagandística y terrorista-propagandística ELN en su escuadrilla en la región? Por medio de dos estructuras que son fundamentales y de las cuales no hemos oído hablar en ninguna de las mesas de cooperaciones, ni siquiera en esta, que son las bases revolucionarias de masas y las comunidades eclesiales de base y las milicias populares del ELN, que en esencia son el fortín de un movimiento que es clandestino de ellos que se llama a luchar. Y ese movimiento a luchar, lo único que habla es de promover el poder popular con base en esos esquemas que hemos hablado, a partir de una inserción de células subversivas dentro de la población, que ellos llaman los grupos de estudio y trabajo. Es como la forma primaria de unirse al ELN y hacer una especie de trasiego, de evolución de cursos, hasta llegar a ser un cuadro directivo de la organización terrorista. Y además de toda esa presencia rural, del cruce de la frontera, de la inserción en todos los tipos de economías legales y legales para controlar de la connivencia que ha habido con los corruptos de la región y con los delincuentes de cuello blanco, el ELN ha hecho un trabajo fuerte, un trabajo de fortificación de su estructura en la región por medio de redes urbanas y narcotraficantes en la frontera de los dos países. Entonces tenemos que por eso decimos que sería muy avesado tratar de hacer un diagnóstico demasiado puntual porque es que son múltiples los factores y el problema del narcoterrorismo contra Colombia está ahí sobre el tapete en ese departamento y en esa región con un nivel tan inusitado que darle comenzando por un diagnóstico sectorizado es muy difícil y requiere política de Estado, requiere un plan estratégico a largo plazo y personas con mucha visión y mucho deseo de acertar para resolver o iniciar a resolver semejante problema tan complejo que hay en esa zona. Adelante mi coronel. mi coronel tras la firma del pacto FARC-Santos en el Teatro Colón en diciembre del 2016 la violencia comunista de las FARC contra los colombianos se reinició con fuerza en norte de Santander. Podríamos recuperar para la memoria colectiva algunos episodios relacionados con esta conducta criminal del brazo armado del Partido Comunista colombiano. Sí, pues, son muchos, muchos los hechos mi coronel, son muchos los sucesos y simplemente resumámoslo en que han ocurrido tantas acciones criminales de los diferentes grupos que en norte de Santander, en esa región, diríamos que está en cuidados intensivos hace rato y que es un enfermo de una resistencia increíble gracias a la tenacidad de sus gentes que no ha podido superar todo este tipo de violencias y derechos criminales dirigidos por cabecillas comunistas desarmados que salen todo el tiempo a legitimar esa violencia y no a buscarle soluciones a los problemas tan graves que tiene la región que la misma geografía los multiplica. ¿Cómo refirió el comandante general de las fuerzas militares a los hechos relacionados con el sangriente emboscada perpetrada por el ELN contra la la quinta brigada en área rural del municipio del Carmen del departamento del norte de Santander en marzo del dos mil veintitrés? Es que estaban ya los diálogos con el ELN durante el gobierno de Petro que anunció el siete de agosto, no se nos puedo olvidar, cuando se posicionó y se posesionó las dos, un presidente. Anunció con la boca llena que en tres meses, tres meses, digo, el ELN estaría ya desmovilizado porque eso era lo que él había hablado con ellos en Cuba, pero entre bandidos, ¿quién va a cumplir la palabra? O sea, que si hablamos de tres meses sería a septiembre uno, a octubre dos y a noviembre tres. El siete de noviembre de dos mil veintidós ya no existiría ELN como amenaza armada contra Colombia según la calenturienta imaginación y populismo barato del señor Petro. Pero llegó el el once de noviembre y ni siquiera habían comenzado a conversar, ni siquiera Petro había nombrado la los delegados. Y ahí fue cuando ocurrió el show ese que hemos cuestionado varias veces aquí, que de un momento a otro comenzó a cuentajotas a publicar los nombres de los comisionados de paz y montaron una reunión, si no estoy mal, para el veinte y dos de noviembre, más o menos, en Caracas. Y esta gente que nombró Petro ni siquiera se reunió en Bogotá, sino que fueron llegando allá a Caracas. Ya se fueron conociendo para ir a sentarse a hablar con unos bandidos que llevan treinta y cinco años, los mismos, hablando de paz y montando el proyecto, y que llevaban cuatro años en Cuba, viviendo a cuerpo de rey y dirigiendo el terrorismo desde allá, y viajando permanentemente de Cuba a Venezuela a coordinar toda la acción y todo el programa político con una cantidad de ONGs nacionales e internacionales. Y llegan cuatro invitados de piedra, cuatro convidados de piedra, que nombra a Petro, dice que a negociar con esa gente sin saber qué. Y ahí tenemos que esa mesa no ha dado pie con bola. Entonces, viene diciembre treinta y uno, y Petro haciendo populismo para darle la gran noticia de año nuevo al país, sale y dice, se inventa, que ya todos los grupos criminales que hay en Colombia habían firmado un cese al fuego multilateral con el desgobierno Petro y que ya, ahora sí, eso era cuestión de días en que iban a brotar ríos de maná, miel y leche en Colombia, porque la paz era una realidad. Eso lo digo el treinta y uno de diciembre. Y muy primero de enero al mediodía, ya todos se han manifestado diciendo que cuáles eran las propuestas y cuál pacto, si nadie ha firmado con él. Los primeros que lo desmintieron fueron precisamente los de LLE. Y a la media hora estaban los bandidos del clan del Golfo diciendo, no, con ese año no hemos hablado nada, que se baje de esa nube. Y luego los de las disidencias de las fadas, los de Gentil Duarte, dijeron, y este, ¿de qué está hablando? Si ni siquiera nos hemos reunido la primera vez y que no se le olvide que los acuerdos son bilaterales. Entonces, el asedio periodístico lo forzó a que hablara respecto a eso. Y salió y dijo tranquilamente, es que ese tuit no lo escribí yo. O sea, se lo escribió Mandrake. Cayó por Osmes. Entonces, pasaron los días y el ELN arreció la ofensiva terrorista contra los colombianos en diferentes partes. Pero en esta le puso la cereza al pastel. Ya no hemos explicado cuál es el problema, que ese batallón o esos batallones de plan energético vial tienen que cuidar la infraestructura vial o la infraestructura energética en el caso de las zonas petroleras. Y como por ahí pasa el oleoducto y parte de la infraestructura petrolera, entonces los soldados lo que hacen es patrullar, pero el mismo terreno obliga que hay sitios que prácticamente son imposibles de utilizar como como sitio de acampar porque tienen agua, porque presentan alguna facilidad de seguridad o porque por las jornadas que se hacen, entonces más o menos se llega de un sitio a otro. Y parece ser que los soldados, que no son estos, que cayeron en esa trampa, sino históricamente han utilizado esos campamentos como punto de paso. La guerrilla inclusive también tiene ese problema y por eso varias veces se les ha bombardeado y se les ha dado de baja y se ha localizado. Porque es que el terreno obliga en algunos sectores a que el punto más obvio o el mejor para acampar es X o Y. Entonces los soldados acamparon allí y lo malo es que los bandidos ya lo estaban esperando, tenían unas rampas con cilindros explosivos y habían minado el sitio donde los soldados llegaron a acampar. Esperaron que acamparan, soldados llegaron a acampar tarde, ya con oscuridad, y más o menos a la medianoche activaron las trampas explosivas y con los apuntadores y ametralladoras y fusiles que tenían, comenzaron a disparar contra la tropa en la oscuridad. Lo cierto es que al amanecer el día se dieron cuenta que han asesinado a nueve militares que se han robado parte del material claro y que había otros heridos y que la patrulla estaba completamente desarticulada en la montaña tratando de protegerse. Entonces la reacción del país fue fuerte, se le vino el mundo encima al señor Petro con su payasada y la paz, pero muy hábil, muy hábil como es él y sus cómplices para darle la vuelta al asunto. Inmediatamente comenzaron a decir que eso pasaba por no haber firmado la paz y había que firmarla rápido a como diera lugar. Entonces el comandante general de las fuerzas militares pues produjo un tuit que en el que aclara que son siete soldados, dos suboficiales que seguirán cumpliendo la misión, pero los muertos, muertos están y la mancha de un fracaso militar está ahí y pasará la historia. Las acciones fueron cometidas por la cuadrilla Camilo Torres del ELN, que es la segunda más antigua. Para conocer, así como la FARC, su primera cuadrilla más importante es la primera, que la creó tiro fijo en el pato y la segunda que se desprendió de ahí mismo, que primero estuvo en el Quindío y luego se fue para allá, para la zona del Caquetá. Para el ELN, la cuadrilla madre, como la llaman ellos, es la José Antonio Galán y la que le sigue es la Camilo Torres, que fue la que enseguida se creó. Entonces, esa fue la cuadrilla que cometió este hecho y el mensaje del comandante general fue muy tenue, no cuestionó nada, no dijo nada, y la respuesta tampoco fue, ha sido efectiva hasta ahora para cobrarles a los bandidos este hecho criminal. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató el diario El Heraldo de Barranquilla las generalidades de la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la quinta brigada, en el área rural del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte Santander, en el mes de marzo del dos mil veintitrés? Bueno, ahí se ponen algunos elementos en una foto de la infraestructura que fue destruida, y muestran el sitio, y se ve a leguas que los bandidos tenían desde dentro del follaje, ubicadas las rampas que calcularon bien para ellos y mal para nuestras tropas. El, la distancia del tiro le salió efectivo, y que la, el follaje y la, la característica del, del monte es muy difícil para una reacción militar adecuada, porque se nota que es demasiado denso, que son sectores donde se descapotan, y en cualquier plano de esos, cerquita de la maraña, se puede armar el DIVAC transitorio, pero que desde un sector aledaño, quien conozca bien la región, o quien haya tenido tiempo para estudiar el sector aledaño, puede instalar todo este tipo de trampas. Seguramente, conociendo el sistema operacional de contraguerrillas, no se hizo el reconocimiento como era, además, por lo que se dice, que llegaron tarde, ya al sitio que tenían predeterminado, y no hicieron lo que se llama en términos muy coloquiales, la descubierta, que en términos más militares, se llama una exploración táctica del terreno, y una, un patrullaje de inteligencia. No, no se hizo, se confiaron, y por eso la sorpresa fue total. Seguramente, si hacen la descubierta, aunque era tarde, hubiera habido un choque, pero también pongámonos en el sitio y analicemos que con un follaje tan denso, y con tan difícil de caminar, y en la oscuridad, no es tan sencillo hacer un ejercicio como el que se supone. Pues el periódico Heraldo dio un resumen de lo sucedido, y desafortunadamente todos los periódicos se enfocaron en las palabras del presidente Petro. Aquí tengo todo, pero digamos, micrófono abierto, que nos está interrumpiendo. Bueno, entonces, se dedicaron a hacer un despliegue a lo que dijo el presidente Petro, y no a la vida de los soldados, ni a la servicia de los terroristas. Adelante, doctor. Coronel Ortiz. Sí, ya. ¿Cómo reportó el mismo hecho el diario El Tiempo? Pues, en general, todos los medios, ¿no? Resumieron que un ataque contra una unidad militar dejó nueve militares muertos, hay una redundancia en el título, y hacen una descripción de lo que estaba sucediendo, o lo que sucedió en el sitio, y por último resaltan que Petro llamó a consulta al equipo negociador del ELN, que consulta, ni que ocho cuartos, si ni siquiera se reunió con ellos cuando los nombró para dar una guía de planeamiento, ni tampoco el que puso de jefe de la comisión, es lo más indicado, porque es un terrorista del ELM-19, y que se nota que ese señor no tiene ningún liderazgo para manejar esto, ni tiene claridad. Él está cumpliendo lo que le dice Petro, y tratando de legitimar al ELN, pero no ha demostrado ser una cabeza que defiende los intereses del, una cabeza de grupo que defiende los intereses del pueblo colombiano, y Petro lo llamó a consultas, eso fue puro y físico formalismo, porque ni el ELN le causó ningún impacto eso, ni al país, ni mucho menos hubo posteriormente ningún cambio en la mesa de conversaciones, porque de ahí recordemos que salieron para México, es que hablar de un, duraron más de un mes hablando del cese al fuego, y montaron semejante a Bodrio en que estamos, que el ELN está en cese al fuego, pero no cese de hostilidades, que el ELN no ataca a las fuerzas militares, pero que sí puede salir a patrullar por las regiones donde están haciendo daño, porque es que si a ellos los van a atacar los más llamados paramilitares, se pueden defender. Que el ELN no va a cometer ninguna acción contra la fuerza pública, pero que las fuerzas militares los tienen que dejar secuestrar y extorsionar, porque es que eso no es fuego, sino que es que eso es su forma financiera, sino que les paguen. O sea, hablando en términos coloquiales, una vagabundería total eso, y ahí los tenemos, comenzaron el 3 de agosto luego de unas fases que se inventaron ahí, etéreas, el comandante general de las fuerzas militares salió y dijo que la primera semana habían violado 23 veces el cese al fuego, inmediatamente todo el bandidaje de izquierda, el bandidaje intelectual de izquierda, se le vino al general en los medios de comunicación, diciendo que él no era el indicado, que para eso han nombrado una comisión de verificación, que el general tenía que quedarse callado, y eso pues parece que el presidente los mandó callar, porque al día siguiente el general Ospina, en otra rueda de prensa, le preguntaron que qué había pasado con las violaciones del cese al fuego al ELN, y el comandante le grito, lo que dijo es que para eso había una comisión nombrada. Entonces, por eso decimos que es una vagabundería eso, eso no va para ningún Pereira, y el ELN sigue ganando, y el señor Bravucón García, como es más alto que todos, y habla santandereano golpeado, los mira y tiene una mirada bastante agresiva, entonces los mira, los regaña, y nadie le dice nada en la mesa, y con el montaje como usted estructura de esa mesa, para hacer el diálogo, es que ya está encasillado, no es lo que se va a debatir, sino lo que ellos dicen, ya impusieron que se va a debatir, y cada tema lo van manejando de esa manera, y todos felices, comiendo perdices, sin llegar al punto claro de que estos bandidos hayas que someterlos a la justicia, de eso no se menciona para nada, todo es una argumentación de tres bloques de paz, de construcción social, de no sé qué, pero como diría vinazcoche de aquello, nada. Adelante mi coronel. Mi coronel, brindamos un respetuoso minuto de silencio en memoria de los nueve soldados masacrados por el ELN, en la sangrienta emboscada perpetrada contra la quinta brigada, en el área rural del municipio del Carmen, en marzo del dos mil veintitrés. Bueno, pues ahí vemos la foto de los muchachos, soldados, que entregaron su vida a dos suboficiales, muy jóvenes, estos muchachos, y siete soldados, todos regulares, ese fue otro tema, que eran soldados regulares, y entonces el señor Petro tomó la solución del sofá, por medio de su brillantísimo ministro de defensa, dijo que a partir de la fecha no podía sacar soldados regulares a patrullar, entonces será que va a salir él a patrullar, porque a quién más manda. Y ya está, ya está ya, ya está. . . . . la ¡Gracias! 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 Y que paralelamente con eso han ocurrido múltiples asesinatos de soldados con francotiradores, con minas antipersonas en los sectores donde se está tratando de destruir los cultivos de coca. Y a cada rato vemos en los medios de comunicación que hubo un agente de policía, dos agentes de policía masacrados por pistoleros del ELN, inclusive en esa región hemos visto ya tres, cuatro veces que se aparecen los bandidos armados hasta los dientes y patrullan por las calles. Entonces, en algunas se dijo, no se probó, que era en Tibú, no se sabe decir exactamente en Tibú, que andaban en un barrio de esos, pero los videos salieron y que a la policía le han dado la orden de no salir por disposición del señor Petro. Todo eso se dice, puede que no sea tan cierto, pero algo tiene el rumor de cierto y la realidad es que con el cuento de la paz más posiblemente perfecta o más perfectamente posible de los señores de la calle Santos y Mora, lo único que vemos es que cada vez esa región está más descompuesta y más en poder de los bandidos. Y esa pobre gente viviendo en medio del terror pasa el día a día y los niños creciendo alrededor del narcotráfico, de los mal llamados paramilitares, de las guerrillas, de los extorsionistas, de los traficantes que van de lado y lado, de las mafias y de una cantidad de delitos que no van a ayudar para nada a que en tres, cuatro décadas la situación cambie, sino que va a ser la misma tragedia a menos que aparezca un programa muy concreto del gobierno que le dé la vuelta a todo eso y que le ponga la voluntad y la persistencia a largo rato. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje institucional mediante el cual nuestra fundación resalta en primer plano el drama de los niños víctimas de la violencia narcoterrorista de las FARC. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje de la violencia narcoterrorista de las FARC. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje de las FARC. Bueno, entonces miremos algunas reflexiones en torno a este drama que nos ha afectado, que es de larga data y que la región del Catatumbo lo está sirviendo en carne viva en este momento. Y es que mientras en forma paralela se habla de paz y negociaciones de paz, el desgobierno Petro la tiene como su bandera, la paz total detrás de un premio Nobel que ni se merece ni necesita. Por otro lado, el ELN está en lo que está desarrollando su plan estratégico Vuelo de Águila con una matriz de acciones que es el terrorismo y no ha cambiado para nada. En segunda medida, la intención estratégica del ELN es muy diferente a la del gobierno colombiano. El gobierno colombiano se limita a conseguir un premio Nobel para su presidente y eternizarlo con su desgobierno del socialismo del siglo XXI. El gobierno colombiano se limita a los intereses del ELN que está construyendo un poder popular que ellos llaman para convertir el país en un entorno marxista-leninista que siga la línea de Cuba. Y Petro quiere decir marxismo-leninismo, pero para él, dirigido por él. Un estalín criollo. Y el ELN lo quiere para una agrupación de sacerdotes de la teología de la liberación, de sindicalistas, comunistas y de una amalgama de personas que para ellos constituyen su poder popular. O sea que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Los nexos de Venezuela, de la narcodictadura venezolana y de las mafias multinacionales del narcotráfico y otros delitos con los delincuentes asentados en esta región, complican más la situación, dificultan más la solución porque la frontera binacional es un espacio abierto para mover todo tipo de intereses oscuros. El ELN ha establecido un terror sistemático, pero sistémico también, organizado metodológicamente dentro de la población civil de toda esa región por medio de los grupos de estudio y trabajo, las milicias populares, las comunidades eclesiales de base, las bases revolucionarias de masas y la militancia en un grupo clandestino. Que se llama Luchar, que es simplemente el ELN desarmado. O sea, es como decir el Partido Comunista de las Farc. Las consecuencias de los diálogos Farc-Santos, ya lo dijimos, lo cerramos aquí con una reflexión, letales, completamente negativas y la región las está pagando caro porque no tiene política de Estado, ni política de fronteras, ni política de educación, ni política de salud, ni política de desarrollo. Nada. Nada. El Estado colombiano ya existe porque esos son los límites del país y porque se dice la bandera y porque les cobran impuestos a los habitantes de esa región y con eso sobreven y porque el Estado central gira de vez en cuando recursos para que se lo roben los politiqueros de la región. Digo, para que las Farc les pongan reten o el ELN y les quiten una parte. O toda. El ELN tiene en la región una guerra a muerte contra los bandidos de otros carteles de narcotráfico, especialmente contra las disidencias de tal Mordisco, que son el Estado Mayor Central de las Farc, especialmente la cuadrilla 33, que era la predilecta de Timochenko, y que tiene a todos sus bandidos que lo secundaban allá dedicados al narcotráfico, pero que están en pugna con el ELN porque no ha podido entrar la segunda marquetalia ni la narcodictadura venezolana a controlar todo el negocio de la coca. O sea, la pelea, como lo hemos dicho, narcotráfico. Hay un reclutamiento constante de jóvenes, de estudiantes, campesinos, de indígenas, porque hay varias etnias indígenas en esa región, de ciudadanos venezolanos que ante el desgobierno de Maduro no tienen más que hacer y otros que son enviados por el Partido Socialista Unido de Venezuela como miembros de sus cuadrillas a que se entrenen en Colombia y regresen allá a formar los círculos bolivarianos que defienden la dictadura comunista venezolana. Entonces, otro sancocho, otro ingrediente para el sancocho. Hay una trascendencia importantísima del despliegue estratégico del Frente Oriental de Guerra, que no se le ha puesto cuidado, que el Estado colombiano lo ignora en su totalidad y que solamente los servicios de inteligencia y las fuerzas militares lo manejan, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Y menos en esta administración que es populista, que es de tendencia comunista y que mira a los bandidos del ELN como aliados y no como los adversarios que son del Estado colombiano. Y finalmente volvemos a lo mismo de siempre porque es que parece que nos quedamos como la barca sin timón en la mitad del lago, dando vueltas y vueltas y remando con fuerza, mientras los otros bandidos nos tienen ahí en ese círculo con el argumento de los diálogos respaldados en el terrorismo y en unas entidades internacionales que los legitiman. Total que nuestro problema sigue siendo medular y la respuesta no se ve por parte del Estado. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El vil asesinato de nueve heroicos soldados por parte del ELN en el mes de marzo de este año en el municipio del Carmen, norte de Santander, demuestra el espíritu bandolero y criminal de la pandilla del ELN. Doctrina que le fue infundida por el sacerdote terrorista español Manuel Pérez, quien vino a Colombia con la intención de seguir asesinando americanos al mejor estilo de los tiempos de la conquista y la colonia. También se demuestra el espíritu altanero y asesino que infundió el partido comunista en el pueblo español y que fue traída por el sacerdote a Colombia. Pero lo más llamativo es que sea un sacerdote de la iglesia católica, religión que fue infiltrada con la ideología marxista del comunismo, ya que por intermedio de ella, el comunismo podía llegar a los muchos colegios y seminarios religiosos que la iglesia católica ha tenido en Colombia, para propalar la cultura de la insurgencia y la subversión contra el gobierno y cualquier otra forma de autoridad diferente a la que ellos quieren imponer, que es el de la fuerza y no es otra diferente al de la tiranía de las armas. Y los promotores de esa ideología tuvieron tanto éxito que incluso lograron que el catolicismo en América Latina desarrollara la famosa teoría denominada como teología de la liberación para ocultar dentro del criterio de la liberación del pecado el concepto de la liberación de las supuestamente oprimidas clases sociales, siendo este último uno de los principios del terrorismo comunista en el mundo que ha causado la muerte de millones de seres humanos. Y el sacerdote Manuel Pérez no tuvo ningún recato religioso ni moral, ni humanístico, en empuñar las armas para incorporarse a las filas criminales del peligroso y sanguinario terrorista del Fabio Vázquez Castaño, un delincuente que incluso asesinó a varios de sus compañeros de cuadrilla en un acomodado y fingido juicio famosamente recordado como la masacre de Anacoreto, lo cual lo obligó a traicionar a sus propios hombres, jugándose clandestinamente hacia la isla comunista de Cuba, isla que tiene por doctrina dar refugio a terroristas de todo el mundo, como el famoso argentino apodado Che Guevara. Pero ante su ausencia del denominado alia curas Pérez, tampoco tuvo ningún impedimento en reemplazarlo como cabecilla principal de esa cuadrilla, que ha cometido miles de crímenes en Colombia y ha causado mucho sufrimiento humano por medio de secuestros, extorsiones y asesinatos. Nada de esa crueldad fue mencionada en el informe sobre los hechos terroristas redactado por el sacerdote jesuita y de quien se esperaba que fuera totalmente imparcial en contar la verdad, confirmando que en Colombia algunos personajes logran nacer que la falsedad sea verdad, tal como lo decía el nadaísta Gonzalo Arango. Porque en lugar de contar la verdad decidió ocultar los crímenes y al mismo tiempo inculpar al gobierno colombiano. Por eso parece casi que imposible llegar a un acuerdo de paz con estas mentalidades tan primitivas y bárbaras. Pentes que solo conocen el concepto de asesinar seres humanos como una forma de imponer la tiranía del miedo y del proletariado comunista, cuando a los colombianos la única tiranía que toleramos es la de las leyes y el orden, adoptados lógicamente por medios democráticos. Y nunca por las sanguinarias vías estalinistas ni comunistas, ideas solo propias para gobernar pueblos brutales e incivilizados de otras partes del mundo, y menos traídas por medio de terroristas que se ocultan con ropajes sacerdotales. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días. Adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros de esta Aula Máxima Virtual de Fundel. Reflexión al 394 episodio de la... 393 episodios de la Memoria Histórica de Fundel, el jueves 24 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Bueno, aún pasando por repetitivo, no puedo cerrar el tema de la entrevista de la senadora María Fernanda Cabal, porque el objetivo es exponer mediante esta muestra que la astucia de la mayoría de los políticos colombianos es la que le ha hecho tanto daño al país. La señora senadora no está de acuerdo con los procesos de paz, pero milita en un partido político que, estando en teoría en oposición, no se ha opuesto a ningún proceso de paz. Y por el contrario, fue uno de los partidos políticos que, con argumentos que a nadie convence, hizo parte de quienes aceptaron el fraude del plebiscito del 2 de octubre de 19... de 2016, perdón. Fecha esta funesta, que no debe olvidarse, porque a partir de ese momento se rompió la democracia. Uno más de tantos actos aviesos y bochornosos que ha tenido el país, y por haberse consumado ese fraude. Es por lo que los terroristas de la FARC están unos en el Congreso y otros echando plomo en el monte, así como suena, causando tanto daño al país, a la vez la narcoguerrilla terrorista y comunista del ELN, imponiendo sus caprichos en un llamado acuerdo de paz total. Decir, como dice la señora senadora, que no cree en los procesos de paz, ni el anterior llamado de Santos, ni en este llamado de Petro, y al mismo tiempo tratando de absolver al señor Lafori, solo por ser su consorte, no es más que una grosera contradicción digna de repudio. Pero agregar que el señor Lafori se tomó, se formó al lado de Álvaro Gómez, y por eso es brillante y organizado, y que él, o sea, el señor Lafori, aún cree en el proceso de paz, no tiene presentación decente, al menos para quien aquí está hablando. Hasta el más incauto sospecha a qué están jugando. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Usted misma, senadora, y todos los colombianos, incluyendo a quienes están sentados en esas metas de diálogo, debemos darnos cuenta de la burla que a través de los procesos de paz prolongan la agonía de la democracia y la segura desgracia de este país. He tomado de la población partidos políticos esta muestra por dos razones. Una, porque supuestamente el partido al que la senadora pertenece es el que se ha declarado en teoría, en oposición. Uno, ¿qué diremos de los demás partidos políticos? Y la otra, porque esta muestra está más a la mano por aquello de las amenazas, pero igual hubiera podido hacer un muestreo más amplio para inferir que la población política de nuestro país se ha caracterizado por la audacia y el escaso compromiso con el país. Como dice, tiran la piedra y esconden la mano. Urgente crear un partido político serio como salido del seno de la Fundación Liderazgo y Excelencia y Transformación. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vicencio. Es lamentable la muerte de estos oficiales y soldados, soldados regulares. Como lo mencionaba mi coronel, es muy fácil decir no, pues patrullan que sacar a los soldados regulares del área de combate. Esto sería imposible, casi imposible. Pero como no tenemos ministro, no tenemos quien comandante general, no tenemos un comandante ejército que le digan, señor presidente, esto no se puede hacer, pues se hace lo que está sucediendo y a veces también con el menoplácito de algunos comandantes que no que no toman a conciencia la permanencia estática de patrullas, pelotones, contra guerrillas en un sector cuidando algo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Vicencio, muchas gracias con el González y con el Saldaña. En síntesis, tenemos que ni se ha conocido el plan estratégico del ELN con unos sectores bien definidos de la iglesia católica permeados por el comunismo ni la dirigencia política tiene claro que es lo que quiere diferente a su interés de pelechar del poder ni los habitantes de esta región tan afectada por la violencia han tenido dolientes que los defiendan y que le ayuden a dar claridad al país y ni el país tampoco se ha ilustrado lo suficiente por todo el esquema, el sistema tan mal concebido de la integridad nacional o de la integración nacional que lo que pasa en el Catatumbo es completamente olvidado como si no fuera una de las regiones más geoestratégicas de Colombia y donde está el futuro de gran parte de la industria agropecuaria de la industria maderera de la industria pesquera y de una proyección en dos o tres siglos de lo que va a ser de importante en el desarrollo nacional de las fronteras aquí andamos como los caballos con tapa ojos y como los animalitos uno detrás de otro sin darnos cuenta lo que significa para el futuro de este país cada una de estas regiones tan ricas y tan bien ubicadas pero tan mal gobernadas y tan desconocidas llegamos al final los invitamos esta noche que tenemos una actividad buenísima tan buena como la que hicimos antenoche y es analizar esta vez el liderazgo de un emperador de Julio César con una historia y una biografía rica en anécdotas rica en sucesos pero también salpicada de unos hechos muy crueles y de una contextura de conflictividad política y social muy interesante que nos trae enseñanzas en todas las épocas de la humanidad y mañana continuaremos con nuestra memoria histórica aquí en este espacio un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo gracias mi coronel feliz día para todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.